Este material, estas lámparas, tengo que irlas a instalar yo, hermano. Esta señora es la otra casa que quiere que la vaya a remodelar. Y tengo tanto trabajo yo. ¿Aló? ¿Aló, don Noel? Sí, dígame, doña. Mire, quería saber si me va a venir a hacer el trabajo que le dije. Fíjese que esta semana ha estado bien ocupado usted. La verdad que era la cocina y el baño y el techo, mi hijo, que le estaba liqueando. Sí, pero por eso le estaba llamando porque me urge el trabajo. No, yo sí se lo voy a hacer. Usted es clienta fija y usted es cliente fiel. Yo sé, siempre le he trabajado. Mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Le voy a mandar a un muchacho que es recomendable 100% el trabajo conmigo. Que le haga ese trabajo porque estoy lleno de trabajo. Tengo unos apartamentos y unas casas ahorita. ¿Qué le parece? Se lo manda. Yo se lo voy a referir de 100% confianza a él. Es como que trabaje conmigo. Y le va a cobrar lo mismo que yo le estoy cobrando. No se preocupe. Ok, lo mismo entonces. Ok, está bien. Lo mismo, yo se lo mando. Gracias, gracias por llamar. Gracias por ser cliente. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, vos te llamé. ¿Cómo andas de trabajo ahorita? No, verás, estoy quemado ahorita. ¿No has agarrado nada? Sí, hombre. No, a mí me está yendo bien. Y vos como... Pero mirá, jate que te tenía un trabajito ahí vos. Ajá, contame. Fíjate que hay una señora que quiere que le haga... Yo le hice presupuesto. Ajá. Un baño pequeño, no es grande. Una cocina pequeña. Tienes que cambiar gabinetes, unas cositas ahí. Y el techo son 20 cuadras. ¿Vos le haces Rook también? Sí, yo le hago de todo. Fíjate que la señora quiere baño, cocina de Rook. Yo ya le hice presupuesto. Más o menos cuando andas cobrando una cocinita, un bañito así. ¿Y 20 cuadras son? 20 cuadras. Más o menos así. Sería de verlo, pero más o menos anda por unos... 20 o 25 mil. 20 o 25. 20 o 25. Mira, yo ya le di precio a ella. Ok. Yo le di precio de 30. Fájame una cosa. Si te sale bien con 25, 27, 28 mil. ¿Me das para echar a buscar ahí? No, ya sabes, viejito. Es una clienta, tres años lleva dándome trabajo. Sí, yo me novio ahorita que estoy quemado, loco, no he agarrado nada. Tres años lleva dándome trabajo y así, esa misma clienta me tiene siete casas más. Siete casas. No, no te preocupes. Yo te voy a dar algo ahí, pues yo te voy a dar algo en la plata. Va, yo sé que vos, amigo, hey, te voy a mandar dirección ahorita y le decís que yo te recomendé. Y andame ahorita, si quieres, porque me está apresionando y yo estoy topado de trabajo. Dale, papá, gracias. ¿Me pasas algo ahí? Dale, no, mi amigo. Gracias, viste. Dame, gracias a vos, viste. Dale, papá. ¿Qué le parece la cocina? No, la verdad que esto está pequeño. Lo más que me puedo tardar haciendo esta cocina, con gabinetes, cocina y el piso, pared. Una semana. ¿Me va a quedar muy bonito? Sí, no, la verdad. ¿Don Wancho me lo recomendó? Sí, no, la verdad que Wancho es súper amigo mío y no se preocupe, yo le voy a dar un perfecto trabajo aquí yo. Mire, el baño, ya sabes lo que tiene que cambiar. Baladina, el baño, todos los gabinetes. Sí, no, la verdad, esto se lo voy a cambiar porque esto es de los viejitos, lo voy a poner de la cerámica bien bonita. Le voy a hacer todo eso, todo lo voy a hacer nuevo, ¿me entienden? Yo confío en usted porque me lo recomendaron, ¿me entienden? Sí, no, la verdad que Wancho es súper amigo mío y no se preocupe, yo le voy a dar un buen trabajo. De hecho, ya el techo ya estuvo. 26 más 42, 84. ¡Mano, este Wancho me! ¿Qué onda Wancho? ¿Qué onda Ricky? No hombre, aquí tranquilo, ¿y vos qué onda? Te quería preguntar cómo saliste con la señora, cómo vas con el trabajo ahí. No hombre, aquí estoy, ya casi termino, ahorita estoy sacando los últimos trabajitos aquí de la pared de afuera, ¿me entiendes? Sí, pero ya la cocina, el techo, ya lo terminé, ¿me entiendes? Sí, güo. No hombre, papá, calidad, la señora está contenta con el trabajo viejito, la señora viera, está bien agradecida. No hombre, sí, pero no te preocupes, ya como te dije, cuando hablábamos que me llamaste vos, hay que pasar algo, porque como te dije, estaba algo quemado, y pues si tenés más trabajo ahí, pues terminando este, pues si me pasas otro, tal vez vos ahí. Dale, yo te lo quiero, buena banda, dale con todo, dale bien ahí, le llora. Dale pues viejito, gracias. Dale, dale. Mira aquí está el cheque del complemento, yo le había dado 10 mil, ahí van 20 mil. Ah, ok. Y con la cuestión de las otras casas, pues como ya había quedado que le iba a dar los otros trabajos a Juancho. No, no hombre, está bien este, si quiere pues ahí hablamos, como le digo, ahí hablamos, la verdad que usted sabe el precio que yo le di, pues. No, para que me siga trabajando en las otras casitas. Sí, no, primeramente yo sí, y pues qué bueno que le gustó el trabajo que le hice, ¿me entiendes? ¿verdad? Entonces quedamos así, me avisa para otras casas y ya. A ver, señora, ¿cómo salió con Ricky? Bueno, doña, ¿cómo está? Aquí le habla Juanchito, bien. No, quería darle a ver si ya por esta fecha Ricky tuvo que haber terminado el trabajo, Ricardo, el muchacho. Ah, se lo terminó, ¿le quedó bonito? Eso es, no, no, él es de confianza, es gran amigo mío, casi mi mano derecha. Oh, ya, ya le canceló todo. Ah, yo sé que usted es buena pagadora, doña, le pagó todo, los 30. Oh, no, 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 listo, yo le he hecho una llamada a él para ver que más, algún detalle, alguna cosa que le haga. Mire, otra cosa, antes de colgarle, usted me había dicho de las otras siete casas que me iba a dar. ¿Qué pasó? Fui que dejé el otro proyecto para agarrar las siete casas a usted. ¿Cómo? Que me va a avisar, no que ya estaban, doña. ¡Ay, no! ¿Ah? ¡Puey ya! ¿Qué? ¿Qué me va a avisar? No, hombre. Qué raro está. Bueno, me avisan todos a ver si me dan las casitas a mí. Está bueno, doña, que esté bien. Y este que no me contestas, Ricky. ¿Qué onda vos? ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué ha habido? No, hombre, aquí tranquilo, viste. ¿Vos qué onda? Miraba vos aquí llamándote que me dijo la señora que ya habías terminado el trabajito ahí. Sí, ya lo terminé, pero fíjate que la señora no me terminó de pagar. ¿No te pagó todo la señora? No, hombre, viera que no me terminó de pagar y pues yo no sé, ¿me entiendes? No sé si qué onda ahí, ¿me entiendes? Fíjate que está bien rara la señora, vos. Yo te quería preguntar, ¿cómo vamos amigos, va? Fíjate que te acordás que me iba a dar siete casas, vos. Sí, sí, la que me contaste. Ajá, y fíjate que ahorita le llamé y me dijo que me esperara. Básicamente me dijo que no me las iba a dar. ¿Vos no sabes vos si alguien ha llegado a hacerle presupuesto o algo? ¿No te platico nada vos? Pues mira que la verdad vos no, fíjate que no me habló nada de otros trabajos que tenía. Yo como venía a hacer este, pues nomás lo terminé y me fui, ¿me entiendes? Y pues, ¿me entiendes? Mira, una cosa. Si te pagan, me haces el cambalache. Porque hasta que yo dejé unos trabajitos por ahí yo pendientes. Y esas bichitas, si me das ahí, que sea algo ahí vos. No hombre, sí, vos estás bueno. No te preocupes, yo, de hecho, me dijo que fuera la siguiente semana. ¿La otra semana? Y esa que cosa, cuando me casé el resto, pues yo te llamo y te doy lo que te habías prometido. Va, dale, bueno, onda, rique, dale. Así que damos, gracias, a ti, Juancho. Qué raro este rico. La señora me dijo que ella le había pagado todo el billete, le había dado ya el cheque. Y este dice que no se le ha dado. No me la... Le voy a colgar, le voy a colgar, le voy a colgar, por pinches tres mil dólares está llorando, ay, man. Pucha, tanto trabajo que tiene y uno jodido, man. No me conteste este riqui. Te voy a amar y amar, no me conteste. Please leave your message for two, four, zero, seven, nine. Al buzo, mentira este riqui. No, no es posible. De la señora le pagó, hombre. Este mancho me está llamando, hombre. Qué joven. Please leave your message for two, four, zero, seven, nine. No puede ser que no me conteste este. Si yo lo recomiendo, a ver si... La última llamada. La señora ni me pagó, pero este riqui. No puede ser que no me ha contestado para los trabajos. Please leave your message for two, four, zero, seven, nine, five, six. Creo que fue a recomendar este riqui. La señora ya me dijo que le dio el dinero y este no me quiere contestar por no dar. Ok, doña, está bien. Yo mañana paso por los 40 mil dólares para empezar las siete casas que habíamos quedado. Bueno, está bien. Dele, pues. Así que damos. He puesto a otro nuevo cliente porque riqui no me ha contestado para los trabajos. Y deja el otro. La señora de la casa. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Aló, don Juancho? Sí, dígame, doña. ¿Cómo está? Ay, disculpe que le esté llamando, sí, pero... Estoy con pena, le quiero preguntar algo. Ah, dígame, no se preocupe. Este, ¿se acuerda de la amiga que usted me recomendó para trabajarme aquí en la casa? Ah, sí, Ricardo, el que le fue a usar la casa y todo eso, el techo y todo. ¿Y se acuerda usted de las casas que me iban a arreglar? Ah, sí, las siete que usted me dijo que ya no me las iba a dar. Imagínese, yo quede mal con otros proyectos, doña. Pero así es la vida, doña. Ni modo, no me las dio a mí, no me las dio. ¿Qué dice? ¿Qué le voy a decir? Sí, yo le di las casas a su amigo. Ya sabía yo por dónde venía el rollo. Sí, pero fíjese que yo le di 40 mil de antiripo, pero fíjese que él no ha llegado a trabajar y no me contesta. Ay, Dios, es que usted le dio las casas a mi amigo, me hicieron la jugadita ahí, no dármela, y le entregó 40 mil. Y eso ya es como un mes que pasó eso que yo se lo mandé, doña. Ya, ya tiene más de un mes y no me contesta el muchacho, fíjese. Mire cómo es el karma, va, doña. No tarda en llegar, va, doña, el karma. Fíjese, usted me quitó las siete casas, éramos, era clienta mía de por vida. Y este muchacho amigo mío de toda la vida y por un dinerito se echó la amistad a perder, imagínese. Yo le he llamado y le he llamado y no me contesta a mí. Y mire, yo, yo, pues con pena estoy, pues para que, no sé si usted lo puede, me puede ayudar ahí a buscarlo. Ay, mire, doña, eso de ayudar, yo creo que ya terminó, en el pasado quedó, así que yo le ayudé mandándoselo ahí, pero usted me quedó mal con las casitas. Así que ahora le digo, rebúsquese, porque él no es ni pariente mío, solo es amigo, así que búsquelo y échale a la policía. Pero yo, ayudarle, doña, no puedo, así que buenas noches, porque estoy ocupadito, ¿por qué? Buenas noches. Bueno, pues buenas noches. Ay, Dios, hoy quiere que... Entonces Ricardo agarró las casas, las 7 casas, y ni hizo el trabajo y le huevió los 40 mil. ¿Cómo es? Una persona por dinero puede perder amistad y puede empañar todo. Pues ni modo, si el carmen y la señora por otro lado, 40 mil. Ay, que siga dándole al otro lado. Entonces...